Ponte atento 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 No seas lento Los noventas es el momento Trabajar, superarse Llam a tiempo para reventarse Despierta ya Esa energía que en tu cuerpo tienes dormida Hago ahora, no mañana El tiempo se acaba Si algo lo sabes o no lo entiendes Es porque realmente tú no quieres Pon tu cabeza a trabajar Y te caes a el veinte Si tú eres ya aprendido y encuentras a alguien perdido Enciéndole su mano como si fueras hermano para que encuentre el camino Ponse atento, ponte, ponse atento ya 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 La vida en un momento se puede acabar Por eso te decimos ponte atento ya La vida en un momento se puede acabar Por eso te decimos ponte atento ya Si tú quieres, la vida es fácil Pero recuerda que nada solo se hace Y no me pongas el ejemplo tonto por cierto De que para hacerla ya se nace Nunca envides a los demás Que el calón que tú puedes lograr Solamente tienes que marcar el lugar al que tú quieres llegar No te apliques por el sustento Porque te vive aquí dentro de nosotros Lo demás es material y por lo tanto es muy fácil de lograr Habrá meses que te tiren Y que mucha gente te derribe Por el hecho de sentirse superior Pero cuando te levantes tú serás mucho mejor Calón ahora te lo dice No, no, todo el rap es para reírse Quieres superarte como gente Siente, no esperes a que el mundo reviente Ponte atento y con el tiempo Sabrás que lo que digo ahora No es cuento, no miento Lo siento seguro, claro y perfecto Desde muy dentro No, todo el papá No, todo el papá No, todo el papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!